Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Fotografientes de 5mm. ¡Arrancamos! Bueno, hoy como podéis ver no estamos en el sitio de siempre, ni estamos en exteriores ni nada. Hoy estamos en un sitio especial para mí, en la que es mi casa fotográfica, y casi casa, porque paso aquí muchas veces, muchas horas. Estamos en la escuela de Manuel Estevez, aquí en Cádiz, y hoy inauguramos una nueva sección en el canal que se llama Un Café Con. Y en este caso, para inaugurarlo, no se me ocurre nadie mejor que Manuel Estevez, compañero y amigo, y lo conozco ya de muchísimos años, y no se me ocurre nadie mejor para arrancar con esta sección. ¿Vale? Manuel, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Me he escrito aquí las preguntas porque con mi mala memoria no voy a ser capaz de acordarme, ¿vale? A ver si voy a ser capaz de responderte. Seguro, seguro. Vale, vamos poquito a poco, ¿vale? Para que no te conozcas, ¿vale? Cuenta un poquito qué tipo de fotografía haces, ¿vale? En tipo profesional. Bueno, yo como fotógrafo me dedico casi, bueno, casi en exclusiva a la fotografía de boda. ¿Vale? Es lo que me gusta y es donde me siento cómodo trabajando y casi hago solo fotografía de boda, aunque hago otros trabajos, pero donde más le dedico tiempo es a la fotografía de boda y es donde más le dedico tiempo también a formarme como fotógrafo de boda. Eso es importante, es importante. Yo, mi parte central de este canal, ya lo sabéis, no hay formar a nadie, ¿vale? Es solamente enseñaros la fotografía y vosotros formáis en centros como este, por ejemplo, que en Cádiz es de los mejores sitios, ¿vale? Escuela de formación de grado medio, formaciones públicas, pero este sitio yo creo que es uno de los mejores. Entonces, mi intención no es enseñar fotografía, entonces formarse siempre es muy importante. Y hablando de eso, ¿cómo llegaste a ser profesional? Bueno, uno llega a ser profesional a veces por vocación o hace de su afición una profesión. Eso a veces es un poco peligroso porque dejas de disparar por placer, por gusto, a disparar por necesidad, por trabajo. En mi caso no es así. Yo sigo disfrutando de la fotografía y me encanta. Me encanta lo que hago. Yo empecé, pues, hace muchísimos años, con 12 años empecé a hacer fotografía por mi padre. Como mucho. Como mucho. Como mucho. Mi padre era el gran aficionado a la fotografía y, bueno, a los 12 años tuve la suerte de empezar a hacer fotografías. Luego, ya de más mayor, pues, seguí aprendiendo fotografía, haciendo cursos, formándome. He hecho otras cosas que no es fotografía, he hecho casi de todo. Y un día, estando en otro trabajo, pues, decidí que quería volver a hacer fotografía y lo dejé para volver a hacer fotos. Decisión valiente. Básicamente es lo que hice. Bueno, valiente o de kamikaze, ¿no? Dejar un trabajo para dedicarte a la fotografía. Pero era lo que me gustaba y, bueno. Bueno, empezando con los inicios y demás, la primera cámara, creo que la tienes aquí. Esta es la primera cámara. La tienes aquí delante de una Nikon. Esta fue la primera cámara que me compré con mi dinero y tenía 17 años. Y es una Nikon 601, una F601, que, bueno, que me acompañó, pues, toda la vida. Y me acompaña desde entonces. Ya tiene alguna leña del tiempo. Se nota, se nota. Pero la cámara funciona. De hecho, ahora vamos a trabajar en analógico aquí en la escuela con un proyecto. Y esta, pues, va a ser una de las cámaras con las que se va a hacer. Que es de película. Es de película. Sí, es analógica. Es una película de película. Una cámara de película analógica como, bueno, pues, las que ha habido toda la vida. Toda la vida que muchos, o no, pero que siguen, la ven o la habrán visto o incluso tienen todavía. Hablando de la fotografía de boda, que es lo que principalmente hacen, ¿en qué te inspiras muchas veces cuando vas a hacer un trabajo de boda o algo que no sea de boda? Claro. Bueno, yo cuando voy a hacer una boda, para mí lo más importante es inspirarme en la pareja. O sea, conocer la pareja, sentirme a gusto con ella y conocer un poco su historia. Y a partir de ahí intento documentar lo que pasa en ese día y sacar la fotografía que me gusta a mí y que también, pues, les guste a la pareja. Entonces, me inspiro básicamente en la pareja. Si te refieres a que, en qué me inspiro, si me inspiro en otros fotógrafos, en otros autores, bueno, al final todos bebemos de otra gente, ¿no? Y hemos visto fotografías y nos hemos inspirado y tal. O sea, pero no hay nadie en concreto, sino me gusta mucha gente, sí va mucha gente, pero luego, pues, hago mi fotografía. La que me gusta a mí, con la que me siento cómodo, la que enseño a las parejas y en la que luego, finalmente, pues, las que deciden contratarme quieren que le haga el día de su boda. Entonces, por un lado, pues, a la pregunta me inspiro en las parejas, ¿no? Principalmente, familiar, incluso, al mismo día. Exactamente. Entonces, creo que es donde realmente está la inspiración. Ya desde el punto de vista técnico, bueno, pues, hay muchos autores, muchos fotógrafos a los que sigo y me gusta su trabajo. Y me voy inspirando en técnica, en composición, en procesado, pero luego el día de la boda me inspiro en lo que está pasando en ese día, en ese momento y en esa boda, ¿no? Que eso es muy importante, que todavía no hemos hecho ningún vídeo en el canal, pero algún día hablaré de lo importante que es culturizarse fotográficamente. No solamente ver las fotos que pone la gente de tu alrededor, o tu amigo, sino ver de los grandes, de los de siempre. Claro, de los autores, de los clásicos. Tener libros y demás, que eso es muy importante. Hablando de los grandes, ¿qué requisitos crees tú que debería tener un buen fotógrafo, o necesario para ser un buen fotógrafo? ¿Qué sería necesario, no? ¿Qué requisitos? Bueno, primero, que le guste la fotografía, que le apasione hacer fotos, ¿vale? Y que no lo veas solo como un trabajo. Eso es, bueno, en la fotografía, y yo creo que en todo, ¿no? Pero en la fotografía es importante que te guste tu trabajo, lo que haces, que vibres con la fotografía y que quieras estar constantemente haciendo fotos. Eso para mí es lo fundamental. Luego, hay que formarse. La formación, lo siento, tiro barro para adentro, como se suele decir, pero hay que formarse. Porque, bueno, la técnica es muy importante, no es lo más importante, pero sí es importante controlarla. Es importante formarse como fotógrafo. Luego es importante lo que tú decías, culturizarse, ¿no? Y ver autores y ver trabajos de otros fotógrafos, tener influencias y luego desarrollar tu propio estilo. Sí, porque aprender a hacer fotos es relativamente sencillo. Es que al tener a manejar una cámara, los conceptos básicos de fotografía es, como tú dices, bastante sencillo. Relativamente sencillo. Así que luego hay que desarrollar otras capacidades, la creatividad. La mirada, sobre todo, muchísimas cosas. Para mí, lo más importante que debe tener, o el requisito más importante que debe tener un fotógrafo es que le apasione la fotografía y le guste hacer fotos. Ese es lo más importante para mí. Una cosa que quería hacer también, quería traer a esta sección, es una cosa un poco tomada apestada de una página web que ya no existe, que es que llevas en tu maleta. ¿Cuál es un poco el equipo que usas para...? Uff, pues yo soy bastante raro con eso. No tengo... Yo antes trabajaba con Nikon, llevaba en mi maleta pues Nikon, todo el equipo de Nikon. Una de... Una de 4S con diferentes objetivos. Un 50. Un 50, un 35, un 50, un 85, un 24-70 por si acaso. Perdón, por si acaso. Llevaba un montón de cosas. Entonces, llevaba un roller, un troller, perdón, con un montón de equipo. Desde hace dos años casi, he descubierto unos equipos muy pequeñitos, muy prácticos, muy cómodos. Y he empezado a usar las cámaras sin espejo, las mirrorless, concretamente las de Fuji. Y ahora estoy utilizando las X-Pro2, los equipos, dos cuerpos X-Pro2, con un par de objetivos y un tercer objetivo de repuesto para el cambio rápido. Muchas baterías. Muchas baterías. No hemos hablado de las sin espejo, pero un día hablaré. Muchas baterías. Hora de eso. Y entonces ahora voy a hacer una boda con una bolsita muy pequeña. No parezco el fotógrafo, parezco más bien un invitado por ahí que se ha colado. Y llevo también un flash con algún disparado remoto por si hay alguna situación que requiera usar el flash o tenga que crear una luz o tal. Y bueno, me llevo mi ordenador portátil para hacer el volcado de las fotos y copia y seguridad a medida que se va desarrollando la boda. Y eso es lo que llevo. No llevo más nada. Ya he pasado de tener un troller así a una bolsita pequeña y voy súper cómodo. Hay mucha gente que no se atreve todavía a dar ese salto a la sin espejo. Es un poco como la moda o mucha gente lo ve como una cosa muy, una nube. Claro, eso, yo pienso que depende también del tipo de fotografía que hagas. En mi caso a mí me gusta mucho trabajar sin flash, me gusta mucho estar cerca de la situación, del momento, de la gente. Me gusta trabajar rápido, me gusta hacer fotos intuitivas. Entonces, estos equipos, a ser más pequeños, me permiten moverme más rápido. Me permiten también no contaminar a veces las escenas porque como la cámara es muy pequeña, aparenta una cámara antigua. No pareces el fotógrafo de la boda. Te camufla un poquito. Claro, te camufla un poquito. Los invitados no tienen la tentación de posar para ti o cuando se dan cuenta ya has hecho la foto. No hacen apenas ruido, por lo tanto, distrae menos. Y a mí me gusta trabajar con esos equipos porque trabajo más rápido, es más intuitivo, como te digo. Y estoy súper cómodo. La verdad es que creo que desde que utilizo este tipo de equipos, aparte que mejora desde la espalda, que es una cosa que nos pasa a todos los fotógrafos, pues, no sé, me divierto todavía más haciendo fotos. Sí, porque es algo más dinámico, más divertido. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que hay fotógrafos que su fotografía es distinta. Deportiva. Entonces, también es a veces dar el paso, arriesgarte a dar ese paso y a probar esos equipos. Es cierto que yo no di el salto del tirón inmediatamente, sino he ido con un equipo, he ido probando como segundo equipo, he tirado algunas fotos en algunas situaciones, luego he ido ampliando, luego, bueno, pues ya voy a hacer algunas en la iglesia. Bueno, pues ya voy a hacer toda la iglesia con la Fuji. Bueno, pues ahora los exteriores no. Bueno, voy a hacer algunas tomas. Y poco a poco he ido viendo que el equipo respondía, que para mi forma de trabajar y para mi fotografía iba perfecto. Ah, más dinámico. Y bueno, pues hasta que un día he dejado la Nikon en casa. Y ya, pues ahora solo la utilizo para otras cosas. Bien, muy bien. La siguiente, yo creo que tengo la respuesta, porque como te conozco bastante, yo creo que tengo la respuesta para eso, pero te la voy a hacer de todas formas. ¿Cuál es tu proyecto personal como fotógrafo? Yo creo, yo, le voy a contestar, le voy a contestar porque yo sé que te va a contestar. Yo creo que tu proyecto personal es la escuela. Sí. Yo creo que tu proyecto personal, lo estaba pensando antes cuando vine para acá, yo creo que tu proyecto personal es la escuela. Yo creo que tú tienes tu facultad profesional de lo que vive, que es ser fotógrafo, pero tu proyecto personal es el enseñar, es la escuela, es el crear esa comunidad. Sí, un poco. De hecho, han pasado varias cosas. Hace dos, tres años he tomado la decisión de dedicarme mucho más a la escuela que como fotógrafo, ¿no? Que dedicar más tiempo a este proyecto que al proyecto como fotógrafo. O sea, la escuela me requiere mucho tiempo, muchas horas y realmente es lo que me gusta hacer. Me gusta formar, me gusta organizar cursos, me gusta organizar eventos que hacemos mucho, como sabes, eventos gratuitos para la gente, concursos, siempre estoy dándole vueltas a nuevas posibilidades. Que, por cierto, el concurso de este año puede ser importante a nivel de estructura y de... El concurso, este año ha sido la cuarta edición. Este año ha sido la quinta y será la sexta edición el año que viene. El concurso, yo he participado en los primeros, en la tercera edición creo que fue, participé yo. Y ha ido creciendo, ha ido año a año, ha ido apacito a apacito creciendo y... Pues este año, este año... Yo creo que este año pegará al salto. Como todo sigue en esta línea de lo que estamos preparando y no hay así nada, ningún contratiempo. El concurso va a durar, o sea, va a tener el mismo formato, pero queremos hacer algunos eventos anteriores al concurso y hacer una movida, como decimos aquí. ¿Te pones aquí el cartel de primicia, aquí debajo, en el video de YouTube? Sí, porque la verdad es que nunca, no lo he comentado aún nada. Es algo que tengo yo, que con la gente, con los colaboradores aquí de la escuela no... Tampoco lo he comentado mucho aún. Pero sí, no sé, tú me sacas cosas que a veces... Entonces sí, es verdad, mi proyecto personal es la escuela, sin duda. Es la escuela, de momento es la escuela. Sí que proyecto personal fotográfico, pues hago algunas cositas, pero alimento mi creatividad con cosas personales, pero ni los enseño, ni es ahora mismo en lo que estoy centrado. Sí, es más que algo como vas por ahí... Desconectar y voy haciendo fotos o... Sí, la foto que te apetece en un momento o no. Exactamente, pero sí es cierto que mi proyecto personal es la escuela, es la escuela. Aquí es donde yo estoy volcado y bueno, lo que me gusta además es que me encanta. Disfruto aquí. Es lo más trabajoso, la boda a lo mejor es lo más fácil, entre comillas, porque haces una boda en las épocas y relativamente sencillo, ¿no? Haces alguna boda en las épocas, pero esto realmente es lo que te quita el tiempo. Claro, esto es lo que me quita el tiempo y me absorbe, muchas veces me absorbe. Porque claro, se ve una escuela, se ve a veces una imagen, pero detrás de todo eso hay muchísimo trabajo, hay un equipo trabajando, hay un grupo de personas aquí trabajando que tú conoces muy bien. Y todas las cosas que hacemos, las dificultades con las que nos encontramos... Lo traslado, también crece la escuela. La escuela ha crecido hace dos años y bueno, pues hemos pasado de un espacio con 70 metros cuadrados a un espacio con 200 metros cuadrados, a tener una sola sala para todo, a tener cuatro salas... Studio, aula... Un coworking, que es donde estamos ahora mismo, donde otros fotógrafos vienen a trabajar y comparten espacio. Un espacio multiuso como el estudio, que lo mismo es el estudio como hacemos una clase, como hacemos una charla, las aulas de arriba que... Sí, también de estudio de revelado. De estudio de revelado, que en breve empezaremos a hacer el revelado en blanco y negro. O sea que ocupa mucho tiempo y luego que hay que mantener esto funcionando. Haciendo cursos, hay que estar... Renovando, pensando... Entonces ocupo mucho tiempo y... Pero bueno, yo estoy a gusto con las cosas. Se nota, se nota. Me gusta. ¿Los referentes tuyos en el mundo de la fotografía, ya sean de bodas o de otro... ¿Algún referente, alguien con quien tú empezaste a ver cuando iniciaste en el mundo? Pues mira, yo empecé a ver fotografía hace muchísimos años de un... O sea, el primer libro que cayó en mis manos y que realmente me despertó el interés por la fotografía fue un libro que tengo aquí en la biblioteca, lo tengo ahí y que además tiene un montón de apuntes, que es la fotografía básica. Es un libro muy simple, muy básico. Está en portugués porque... Claro, lo que no sabía es de origen portugués, que lleva aquí unos años. Y esa fue, o sea, todas las fotografías de ejemplos de todos los... Los géneros... De cosas que tiene el libro, ¿no? Las fotografías que ilustran los artículos, las... Es como una clase, ¿no? El libro pasa un poco por todo. Entonces esa fue mi primera tentación, ¿no? Hacer las fotos que veía en el libro. Luego, claro, con el tiempo pues vas descubriendo a gente pues como Sebastián Salgado, por ejemplo. Chema Madoz, por ejemplo, que yo ya lo conocí antes de... hace muchísimo tiempo. Y bueno, y luego vas viendo mucha gente. Ahora no te podría decir uno solo... Uno solo. Uno solo. Uno solo que es una referencia, pero... Aprendo mucho con la gente que viene a mis cursos. Luego hacen cosas por su cuenta y tienen trabajos bonitos, interesantes. Entonces... Creciendo. No es... No te puedes alimentar solo de uno, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor tienes un autor que es tu referencia, pero sí que hay un montón de gente que me gusta. Volviendo a lo de los trabajos que, como decías antes, tienes tú... No solamente tienes la de boda, sino que haces otras cosas. Tienes el estudio, que eso te abre muchos caminos y tal. Últimamente has hecho un trabajo para Viroga. Eso que te ha llevado un premio y demás. Lo pongo después de la descripción, ¿vale? Lo de los premios. ¿Te encuentras cómodo en ese tipo de trabajo? Haciendo una sesión de fotos, haciendo algo de productos... Sí, claro. Yo he hablado de... Hemos hablado de fotografía de boda, pero yo hago aquí fotografía de producto. Hago alguna fotografía de producto para una marca bastante conocida aquí. Y, bueno, me encanta la fotografía de producto. El trabajo que hice con Nacho Viroga, que ya es el tercer año que hacemos cosas juntos, me encanta primero porque trabajar con Nacho y con su equipo es fantástico. Es un tipo muy creativo, tiene siempre mucha fuerza en lo que hace, le pone mucha pasión. Y eso te contamina, te contagia, perdón, y te hace estar ahí a tope. Y sí, me siento cómodo, ¿eh? Sabes que no hago fotografía de moda. No suele. No solo hace fotografía de moda. Y, bueno, lo de Nacho no se puede considerar fotografía de moda, pero sí que está dentro de eso. No hay estilismo, hay todo eso. Entonces, sí, me gusta hacer ese tipo de trabajos muy puntuales donde se reúne un equipo, le damos forma a una idea y luego la ponemos en marcha. Entonces, entre todo el equipo vamos decidiendo, ¿y si hacemos esto y tal? Entonces, ese tipo de, sí, me gusta concretamente ese tipo de puntualmente hacer esas cosas. Cosas así interesantes. Sí, sí. Bueno, para ir así rematando, te voy a hacer tres preguntas así cortitas. A ver, a ver. Que después no son cortitas porque, después no nos enrollamos aquí como, o sea, porque no sé por cuánto iremos. No sé si iremos por media hora o, sabe Dios, no sé. El vídeo va a ser larguísimo. ¿Una anécdota que tengas así, que la haya pasado haciendo fotos de boda o...? Bueno, uff, tengo un montón, ¿sabes? Pero ahora que me estás preguntando es cuando, uff, como que, no me acuerdo de ninguna. Bueno, no es haciendo fotografía de boda, pero claro, es haciendo fotografía cuando inauguraron la fuente que está en la plaza de San Antonio. A los pocos días yo fui. San Juan de Dios, ¿no? San Juan de Dios, ¿verdad? La de los colores, sí. La de los colores, sí. San Juan de Dios. Fui allí a hacer fotos con un grupo de alumnos. Estábamos practicando la velocidad y tal. Yo me voy acercando, ¿no? Se me olvida todo. Me voy acercando y me caí en la fuente. Entonces, yo creo que fui el primero que se ha caído en la fuente. Luego se han caído unos cuantos coches. Pero yo creo que fui el primero porque creo que habían inaugurado la fuente hacía, no sé, dos o tres días como mucho. Si alguien que estoy viendo el vídeo tiene un documento gráfico de ese momento, uff, por favor, que lo envíe a la dirección para la ponga. Sí, si algún alumno que estaba en ese curso se acuerda, se acuerda de eso, que lo ponga en los comentarios porque fue, tú sabes, ya se te va la pinza. Te va, te metes así... Y en bodas pues tengo un montón, ¿no? De viaje, con parejas, de situaciones en una boda, pero bueno, eso... A lo mejor es una de contarte de Marruecos. Sí, sí, sí. Para otro vídeo. Sí, ese para otro vídeo, ¿no? ¿El trabajo más relevante que tú creías que es el más relevante? ¿De los que has hecho de boda o no boda? En la escuela es mi trabajo más relevante. Fotografía de boda, es que para mí cada boda es especial. Entonces, es especial porque no es solo la fotografía, es la fotografía, las personas, la pareja, todo lo que vivo ese día. Entonces, para mí todos los trabajos de boda son relevantes, pero por eso, por esa componente humana, ¿no? Pero mi trabajo más relevante es la escuela y todo lo que hago aquí en la escuela. Yo diría que eso es lo más... Tengo fotografías que he hecho de producto que se han publicado en libros, tengo bodas que se han publicado en blogs, tengo este trabajo con Nacho que, bueno, que se ha ganado un premio con estas fotografías, pero... A lo mejor no es el más mediático, o sí, pero sí es el más grande, digamos. Y a la última de todas, ¿analógico o digital? Esa es la eterna pregunta. Bueno, depende de lo que estés haciendo. Yo creo que hoy en día la fotografía analógica, desde el punto de vista comercial, esto es. Por ejemplo, hacer una boda en analógico ahora mismo es... Un poco rica. Con la evolución que ha tenido la boda, la fotografía de boda y con la cantidad de archivos que se hacen en una boda... El nivel... Porque ya creo que no es solo los novios firmando una así con los... Claro, es que es... La fotografía de boda es documentar todo el día. Documentar la boda. Todo el día. Entonces, eso para hacer en analógico... Es muy complicado. Sería muy complicado hacerlo, ¿no? No complicado por hacerlo, sino muy complicado. No, sería económicamente poco viable. ¿Vale? Porque tendrías muchísimos carretes y eso sería difícil ahora mismo que alguien lo pague. Para trabajos más pequeños, quizá, el analógico sea una buena opción. Pero a nivel comercial, yo creo que digital. Yo creo que digital para comercial, para el día a día. Además, si empiezas a trabajar con agencias o empiezas a trabajar con agencias de modelo, con publicaciones, te van a pedir todo el material en digital. En digital. Entonces, analógico. Trabajos personales, trabajos muy pequeños, algo muy... Muy concreto. Muy concreto. Algo muy personal. Un trabajo, a lo mejor, muy personal para un cliente. Pero a nivel comercial, yo me quedaría con el analógico. Y, además, hoy en día, sabes que las cámaras analógicas están a un nivel que... Sí, técnicamente, muchas veces quieres hacer algo, técnicamente avanzado, que no puedes porque el analógico no llegó a ese... No llegó a ese punto. Entonces, bueno, no sé si el digital ya está por encima del analógico o no. No voy a entrar ahí. Pero sí que el digital, yo creo que hoy en día es... Vale, claro. Sobre todo a nivel comercial, creo que es... Bien, perfecto. Pues bueno, eh... Está aquí el primer vídeo de Un Café Con. ¿Vale? Eh... Os voy a dejar por aquí el Instagram de Manuel, o de la escuela en este caso, que es donde él tiene más sus cosas que va poniendo. Y demás, yo creo que es el mejor sitio para que podáis verlo, ¿vale? Eh... Como siempre, gracias por ver el vídeo, por seguir el canal, ¿vale? Eh... Si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Al final del vídeo tenéis Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? Si no, el correo electrónico, ya sabéis. ¿Vale? Eh... Aquí os voy a dejar la reproducción, la lista de producción de los conceptos básicos, ¿vale? Y aquí, para que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho, ¿vale? Hacedlo. Y nada, Manuel, muchas gracias. 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 Gracias a ti. Muchas gracias. Y nada, vuelvo como quieras. Venga, a tu casa. En el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.